Música Bueno, estamos conociendo, interiorizándonos un poco en el mundo del remis, en este caso, bueno, una de las partes fundamentales, que es la operación acá, un lugar que bueno, no descansa nunca, que tienes que estar siempre atento, bueno, en este caso vamos a hablar con el operador, con Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, un trabajo complicado, ¿no? O sea, digamos, estar siempre pendiente, atendiendo el teléfono, ¿cómo lo veís acá? Complicado no sé, pero sí hay que estar pendiente, poder estar pendiente de los pedidos, al tener que anotar dónde van los muchachos, ¿entendés? Dame dos segundos. Sí, y en este momento, bueno, seguimos conociendo un poco cómo se trabaja, lo ven acá en vivo, digamos, la atención es en el momento, no puede esperar, así que bueno, mientras nosotros seguimos haciendo la nota, lo vemos a Ricardo ahí trabajando con su sistema y nos va a explicar un poco, bueno, cómo se cargan los pedidos. Ricardo, contanos un poco cuando puedas, bueno, qué es el servicio que usás, ahí cómo se cargan los datos. Se cargan todo por computadora, normalmente los dos teléfonos fijos están conectados a la computadora, así que la mayoría de los pedidos, los clientes salen en la computadora, así que uno ya sabe por dónde van. Trabajan mucho con pedidos programados también, ¿cómo es? Programados, se trabaja mucho con el WhatsApp, ¿sí? Y los pedidos fijos que tienen normalmente todos los días, de día a día. Y por último, ¿nos recordás las vías de comunicación de acá? Mira, si te tengo que recordar las vías de comunicación, tenés el 1540, 0185, o el 54, 4840, o el 42, 10, 13. Ricardo, la verdad que ha sido un gusto conocerte y conocer tu trabajo acá, muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, conociendo un poco más sobre la vida de los remiseros acá en Río Grande, en este momento seguimos en la remisería Islas Malvinas. Bueno, ahora vamos a hablar con uno de los remiseros, Jonathan Norr. Bueno, Jonathan, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto sos remisero? Sí, y hace aproximadamente unos 5 o 6 años, no nos llevo bien, digamos, la cuenta, pero sí, 5 o 6 años más o menos, así que... ¿Siempre acá? Estuvimos en otras agencias, pasamos en otras agencias por Patagonia, por Chacra, y bueno, y después vinimos para acá y bueno, uno por ahí se queda donde se siente más cómodo, ¿no? Por ahí acá uno se hace de compañero, un lindo grupo, entonces nos quedamos acá nomás, digamos, así. Bueno, contanos un poco, bueno, ¿cómo es acá? La atención es las 24 horas, tiene un horario de la remisería, ¿cómo es? Claro, la atención, digamos, la agencia permanece abierta las 24 horas y la atención obviamente es 24 horas, de lunes a viernes, todos los días, feriado, los fines de semana, todos los días estamos acá, digamos. ¿Cómo es, bueno, la vida del remisero, no? Todos los días conocer a una persona nueva, andar también en la calle, que me imagino que en algunos momentos también debe ser un poco estresante o está bueno. Y bueno, mirá, yo creo que como todo tenés días buenos, días malos, hay días que uno está de buenos ánimos y se sube la gente y charlas, otras veces por ahí uno está más tranqui, ¿viste? También tiene mucho que ver el pasajero, el pasajero a veces se sube y con la onda que entras. Claro, ¿viste? Uno, digamos, vos te adaptás a cómo está el pasajero, por ahí el pasajero está de buenos ánimos, charlás, conversás, de cualquier cosa, de fútbol, de la situación, de política, de trabajo, no sé, uno habla de todo y está arriba del auto. Y bueno, tenés días buenos, días malos, es un trabajo que uno a veces tiene que estar mucho tiempo arriba del auto y por ende estás fuera de tu casa muchas horas a veces, ¿viste? Pero bueno. Por último, hay mucha gente mirando del otro lado, ¿por qué le recomendarías tomar un remiso? Por la atención, por la calidad del servicio, hay un buen grupo humano, excelentes choferes, en otras agencias hay también excelentes choferes, somos todos gente de trabajo. Y bueno, recomendamos Malvinas justamente por eso, por la calidad del servicio, por la atención y porque estamos siempre, para la gente, ¿no? Jonathan, muchas gracias y bueno, un gusto conocer. Ustedes, listo, muy amable. Bueno, seguimos conociendo un poco más a los remiseros acá de la remisería de las Malvinas, en este caso con Franco Albarracín. Bueno, Franco, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, contanos desde cuándo estás trabajando acá. Buenas tardes para todos, yo estoy hace seis años más o menos trabajando acá. Bueno, contanos un poco, bueno, ¿cómo fue? Hace seis años empezaste acá de remisero, ya trabajabas en otro lugar, ¿cómo fue? No, inicié acá, inicié acá. ¿Por qué motivo? ¿Estabas trabajando en otro lado, te quedaste sin trabajo, decidiste por curiosidad o algo o no? Trabajaba en una fábrica y después quedé sin trabajo y empecé como remisero. Bueno, ¿y cómo es el día a día de los remiseros? En tu caso, ¿en qué horario estás trabajando? Y queremos saber también cómo es el tema en la calle, ¿no? Convivir con tantos autos, con taxis, con colectivos, cómo es un poco ese día a día. Y es medio complicado, se complica un poco, más que nada ahora en invierno. Pero se lo lleva bien, ya uno ya está acostumbrado, se va acostumbrando con los clientes. Ya los clientes siempre son los mismos, entonces ya los conoces. Y después, bien, bastante bien. Un poco lo que nos decían, bueno, tus compañeros es eso, ¿no? Que la clientela por ahí es más personalizada, digamos, en el remis. Sí, tal cual, tal cual. Uno ya lleva por lo menos dos o tres veces por semana a la misma persona, entonces ya nos conocen, ya los conocemos a ellos. Es más familiero, digamos. ¿Cómo, volviendo a esa relación en la calle, cómo se llegan con el tema de los taxistas, con los otros remiseros, o por lo menos de tu punto de vista, cómo lo ves? Pues, con los otros remiseros, bien, o sea, no hay inconveniente. Y con los taxis, ellos quieren la calle, nosotros no podemos levantar en la calle y si no hacemos eso, está todo bien. O sea, bien, bien. O sea, más allá de eso no hay grandes, digamos, discusiones o problemas. No, no hay grandes discusiones. No, no, no. Sí, si respetamos eso, no hay grandes discusiones. Bueno, y por último, ¿por qué le recomendarías a quien está viendo del otro lado tomar un remis? Por lo que te hablaba, que es más familiar, o ya no van a entrar a conocer si empiezan a tomar con nosotros, van a conocer los clientes, van a tener la amabilidad del lado del teléfono. Es un muy buen servicio el que brindamos. Bueno, Franco, muchas gracias por brindar tu testimonio acá de la Jofo Dino. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, en este momento, dando una vuelta por la ciudad, ahora en un remis. El remis con la remisera Cindy, a quien, bueno, presentamos. Bueno, Cindy, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Y bueno, Cindy, contanos un poco. Estamos conociendo el trabajo de los remiseros aquí en la ciudad. Bueno, en tu caso, ¿desde cuándo estás ejerciendo esta profesión? Hace ya unos 6, 7 meses. A partir de enero arranqué con este mismo móvil. Antes, ¿en dónde estabas trabajando? En un comercio, en un kiosco. Y bueno, ¿por qué se te ocurrió, digamos, empezar en este rubro? No, en verdad, bueno, me quedé sin trabajo y de ahí me ofrecieron subirme por unos días únicamente, solamente para cubrir a un chico que se iba de vacaciones. Y nada, me gustó. Es tranquilo, es un trabajo muy lindo. Así que preferí quedarme arriba del móvil. Y si no empezaste por unos días y ya van varios meses, ¿cómo, contanos un poco cómo es el día a día, en qué horarios trabajás, si tenés diferentes horarios, cómo es? Sí, yo empiezo de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Son 12 horas todos los días, un franco semanal. Y arranco, me levanto y ya nos venimos para la central y de acá salimos de a uno. Y cómo es la relación con los clientes, si estás, bueno, ya, si vienes poquito tiempo, cómo la vas llevando, cómo también, además de eso, es en la calle, ¿no? Convivir con muchos autos todos los días. Y los autos es estresante, la gente no, al contrario. La gente te ayuda a veces a levantar, hay gente que te tira buena onda, más allá que uno por ahí, yo siempre soy de hablar, soy de hablar mucho, así que me gusta. La gente cuando te habla, si vos le contestás bien, se hace, se crea una conversación agradable. Es la idea igual, para que ya el cliente empiece a entrar en confianza y ya nos vuelva a llamar porque le gustó el servicio. Entonces uno intenta por ahí que el cliente también se sienta bien arriba del auto, siempre con precaución. Y además, bueno, mucho más llevadero, ¿no? Sí, es mucho más llevadero. Imagínate que entrando a las 5 de la mañana, por ahí a veces uno entra con sueño, se siente cansado. Y el estar con la gente, a mí me gusta, es un trabajo que la verdad me gustó mucho. ¿Lo pensás seguir haciendo? ¿Pensás seguir por este momento en la remisería? En verdad, mi idea siempre fue estudiar. En este momento estoy estudiando una carrera a distancia. ¿Qué estás estudiando? La licenciatura en trabajador social. Y bueno, como no siempre el horario es así, como en un comercio, que lo tenés que respetar al 100%, también me facilita mucho el poder estudiar. Bueno, Cindy, la verdad que ha sido un gusto conocerte y bueno, te deseamos lo mejor en tu carrera y en el trabajo también. Dale, muchas gracias. 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 Bueno, llegamos al final de esta edición. Conocimos los trabajadores que están al volante. Muchas gracias desde ya a la gente de Atur, a los taxistas, también a los remiseros de la remisería Islas Malvinas. Fue muy interesante conocer su día a día, cómo viven y cómo transitan acá las calles de Río Grande. Si te perdiste una parte de este especial, podés ingresar a YouTube y poner Trabajo Fueguino. También en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, también Trabajo Fueguino. Y nos vemos el sábado que viene, a las 21 horas, como todos los sábados en la TV Pública Fueguina. Soy Leonel Puebla y esto fue Trabajo Fueguino. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. 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 Gracias.